Música Buenas damasquinos, aquí estamos de nuevo con Bossing Off Sabéis que últimamente me está gustando el tema este de hacer un poco de Bossing Off Y estamos en un sitio bastante peculiar Bueno, me gustaría no poder poner título, o sea, no poneros un título Pero es que si no pongo título no atraigo gente, entonces tengo que meterle un título Pero el problema de meterle un título es que ustedes no os vais a sorprender Porque ya sabéis lo que es Si no tuviera título os preguntaría, ¿sabéis lo que estáis viendo? Y ustedes pues no me diríais nada porque no me podéis decir nada Pero pensaríais, no tengo ni zorra, ¿eso qué? Bueno, pues igualmente os lo digo Estamos en el Palomar de San Ambrosio, en Barbate, Cádiz Como ya sabéis, estoy veraneando en Cádiz Y bueno, eso tiene sus ventajas o desventajas o como queráis verlo Para mi opinión, bueno, estés donde estés es una ventaja Siempre que estés veraneando porque puedes ver cosas Y a mí me encanta ver cosas Y estamos en uno de los palomares más grandes de, iba a decir del mundo, pero no, de Europa En concreto puede albergar, o podría albergar, cerca de 15.000 palomas Chicos, ¿sabéis cuántos son 15.000 palomas? Son un huevo La edificación es cuanto menos curiosa Yo la verdad es que nunca había visto un palomar Bueno, yo me imaginaba cuando decían palomar Pues me imaginaba la típica casetilla esa Que tiene un agujero en cada cara Una casetilla de cuatro caras Y un agujero, yo que sé, o varios agujeros en las caras Y por ahí se metían en la caja los palomas Pero por lo visto aquí el palomar es un poquito más grande Y bueno, bastante curioso la verdad No me esperaba una edificación Así llama la atención Según ponen los carteles Pues aquí en la zona, aquí en España O al menos en esta zona La Edad Media se prohibía o se aconsejaba No construir en la costa ¿Por qué? Pues porque estaban los árabes, ¿vale? Los moros, los que venían de África Y eran piratillas Y claro, pues venían aquí en la costa Por la noche, que no había nadie No te podías defender Y placas La cosa es que este palomar pues ya tiene sus añitos No sabría deciros de cuándo es Pero ya tiene sus añitos Básicamente pues existió Porque las palomas en su tiempo Pues se dedicaban a varias cosas La más conocida de todas la conoceréis Y sabréis decir ¿Para qué sirve una paloma? Pues de paloma mensajera Para mandar mensajes de un lado a otro Un huevo de mensajes, por cierto Estos gentes pues inventaron el WhatsApp No sé si lo sabíais Pero es que con tantas palomas Obviamente tenían que inventar el WhatsApp Y bueno, aparte de esa utilidad Pues tenían dos utilidades más, chicos El pollo se come Pero es que la paloma también No sé si la habéis probado Pero sabe a cómo Uy, sabe a cómo Sabe a pollo Básicamente Curiosamente Todos los pájaros decimos que saben a pollo Bueno, todos no Son exageraciones mías Pero ya me entendéis Muchas cosas las comparamos con el pollo Y bueno No es que sepan a pollo Simplemente Saben a lo que saben Pero bueno Como el pollo es lo que más se come Pues sabe a pollo Total Que las palomas pues se comían Se metían No sé Servían de carne Y bueno Como había expediciones navales Que salían desde Cádiz Pues una forma fácil Era meter palomas En jaulas Y ahí tenías tu comida Y aparte No sé si habéis escuchado alguna vez hablar Eso a lo mejor es más complicado De una cosa llamada guano Guano es caca De un pájaro Que está en Chile Me parece recordar Y no sé si el guano También se puede considerar La caca de las palomas El caso es que el guano Se usaba como abono Para los campos de cultivo Y que mejor productor O sitio de donde sacar Esa caca Que la caca O la cacota Que producen O pueden producir 15.000 palomas Imaginaos una Lo que os hace en el coche Cuando Como os podéis poner Es de cabrea Pues imaginaos Que en vez de una Se cagaran 15.000 palomas Encima del coche Seguramente se cargarían el coche Obviamente Como estáis viendo Pues ya no queda nada De esas cacas Ni quedan palomas Ni queda nada Pero bueno Sigue siendo curioso verlo Es un poco complicado Llegar Eso ya os lo adelanto Pero bueno No sé Por ver una cosa así Diferente Si tenéis tiempo Estáis más o menos cerca Pues os podéis alargar Porque siempre es curioso Y ya de paso A cerquita Está el faro de Trafalgar Que no lo sé No sé ustedes Pero yo cuando vi Faro de Trafalgar La verdad es que me llamó la atención Y bueno chicos Pues eso es todo Lo que os quería traer hoy Lo dicho Que espero que hayáis disfrutado Que no lo hayáis visto Esto en ningún lado Ni siquiera en persona Porque así Bueno pues soy el primero Que os ha enseñado esto Y pues Nos vemos ya la semana que viene No sé con qué más Pero nos vemos la semana que viene chicos Buen camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!